El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionará la ley 16-17 para declarar a Cali como distrito especial, una oportunidad para que la ciudad crezca económica, cultural y socialmente. Con esto, la ciudad entra en el grupo de ciudades colombianas categorizadas como distrito, integrado por Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Río Hacha, Buenaventura y Santa Marta. Pasamos de tener 22 comunas a tener localidades y cada localidad que se debe definir de acuerdo también a un estudio que se haga en términos económicos, sociales y desarrollo territorial para determinar cómo ven y repartidas esas localidades, cada localidad debe tener su alcalde de la localidad, deberá tener su junta de acción comunal. El Departamento Administrativo de Planación Municipal cuenta con un año para hacer los estudios pertinentes y presentar al Consejo una propuesta de acuerdo, en el que posteriormente se definirán cuántas localidades debe ser en el caso de Cali. Tendrá su fondo económico en el cual tendrá autonomía para administrar los recursos de acuerdo a los proyectos. De los ingresos que tenga el municipio como mínimo se debe distribuir entre las diferentes localidades el 10%, por lo tanto da una autonomía financiera a esas localidades y lo más importante es que va a ir en línea a esa estrategia que tenga cada localidad. Con Cali Distrito Especial, organizaciones como el DACMA recibirán recursos de manera directa. La Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico podrían gestionar recursos nacionales para la financiación de grandes eventos y la Secretaría de Deporte podría pasar a ser un instituto distrital con relación directa con Coldeportes.